Quédate un momento más No dejes que me vea llorar No le sigas toda la verdad Que ya pronto todo pasará Cuando cierres esa puerta Y el infierno arra más Cuando la noche me alcance Y ya no pueda respirar Y mientras tú Te vas a ir a la mar Mientras yo Me pierdo en la soledad Evitarás Tu verme de nuevo lo sé Pero yo Siempre te recordaré Aquí Ha pasado tantos meses ya Y realmente no estás aquí ¿Cómo hago para estar bien? Y a cada instante pienso en mí Cuando cierro mis ojos Siempre te puedo apoyar Y al despertar me encuentro Con la triste realidad Y mientras tú Te vas a ir a la mar Mientras yo Me pierdo en la soledad Me pierdo en la soledad Te vas a ir a la mar Y al despertar me encuentro en la soledad 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 Y al despertar me encuentro en la soledad